Marjorie de Sousa y Julián Gil se reconciliaron hace un par de meses de su romance que por diversas causas llegó a su fin en 2010, y ahora se rumora que la actriz venezolana está embarazada y con planes de boda. Julián aseguró tener dos grandes proyectos, uno profesional y otro personal, y a este último el actor lo llamó de un proyecto de vida, del que dará detalles en unos 15 a 20 días. «Creo que es uno de los proyectos más lindos que tengo», dijo Gil, quien ya es padre de dos hijos mayores, Nicole y Julián. Mientras tanto, Marjorie publicó hace dos semanas un misterioso mensaje el que acompaño con una selfie en la que se le ve a oscuras y con su vientre un poco abultado. En silencio admirando qué bonito es lo bonito, escribió la artista. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales y también te invito a participar en el directo de Radio Zona VIP que se realiza todos los días a las horas 3 pm si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los 5 primeros saldrán en el próximo vídeo. No te olvides unirte al grupo de WhatsApp una zona a tu estilo. No. Y no. Gracias.